hola amigas espero que se encuentren súper bien en el vídeo del día de hoy vamos a realizar esta hermosa flor de fieltro que la verdad me encanta recuerdan en el vídeo anterior cuando hicimos los círculos con la taza pues en este vídeo también vamos a realizar el mismo proceso y para realizar nuestra flor vamos a necesitar 10 círculos 5 de un color y 5 de otro color en esta ocasión yo estoy combinando mamey con amarillo y lo que vamos a hacer es tomar uno de los círculos y cortarle medio centímetro el círculo que va a ir en el centro y el otro simplemente lo vamos a cortar por la mitad luego vamos a acomodarlo el más pequeño en el centro y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.